Y vamos a cerrar con el más tímido de los signos, el signo de Capricornio. Cuando no le gusta su nombre, lo borra de su vida. Yo tengo gente que se llama, o se hace llamar, Fernando, y en realidad se llama Raúl, Pedro o Juan. Son tan impulsivos con su nombre y sienten tanto esa energía que ellos mismos se lo borran si no les agrada. Ahora, esto en el mundo artístico no tiene ninguna consecuencia porque es verdad que los artistas desarrollan un tema que no es su nombre popular. Aunque hay algunos como yo que usan su nombre absolutamente natal para su vida artística o profesional. Pero a Capricornio cuando el nombre no le agrada lo oculta bajo un manto de dolor y eso no es bueno para el alma. En el siguiente espacio, Capricornio, voy a tener una terapeuta que te va a explicar qué hacer con el nombre si no te agrada. Lo primero que tienes que hacer es hacer las paces con la familia, sobre todo si se trata de un tema familiar. En la religión es San Miguel Arcángel quien destruye el mal o los errores que la familia ha tenido. Así que, querido Capricornio, si no te gusta tu nombre, bajo el auspicio de San Miguel Arcángel intenta orar para cambiarlo. Que te ilumine un nombre nuevo y más acorde contigo y sobre todo que te ilumine el perdón para las personas que te lo pusieron. Mira que llevar rencor en el corazón no es bueno y es casi peor que que tengas un nombre que no te agrada, querido Capricornio. Capricornio, nombres dulces, nombres que tú sientas armoniosos, nombres tiernos y la siguiente generación, o sea tus hijos, que tengan un nombre armónico con su carácter.